Nos encontramos con Facundo Lema, autor del primer gol de Estudiantes. Un partido que al principio era complicado, sobre todo porque el colegio le quedó demasiado en entrada. Pero a partir de tu gol se abrió y Estudiantes lo vintidó, lo ganó contra él. Sí, bueno, un poco de lo que hablábamos anoche, de la forma de plantear el partido. Sabíamos que era un equipo duro, el equipo que consiguió lo había conseguido de esa forma, luchando los partidos y metiendo. Y bueno, hoy por suerte encontramos una contundencia que nos fue más favorable para el desarrollo después del partido. Y gracias a Dios nos pasamos teniendo sobre el saludo. A partir de ganar en medio, por tu punto, se quedaron muchas situaciones. ¿Te sentiste cómodo? Sí, 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 me sentí cómodo. Igual por la derecha, por el Cristian también, porque agarramos la elección. Pero bueno, fue un buen partido creo que del equipo. Hoy hay que rescatar el equipo, metió, luchó cuando tuvo que jugar jugó y un compañero no podía llegar. Estaba el otro atrás para relevarlo. Y bueno, es así como tenemos que jugar y como se juega el partido. Fue fundamental la concentración, igual que el partido con el Almirante Brown. ¿Cómo se hace ahora para que de visitante, estudiante pueda volver a recuperar la cena de triunfo que hace rato no lo puede lograr? Igual, igual. Creo que demostramos y dejamos claro que este es un equipo que se lo propone y está bien. Es muy difícil, es muy difícil y un equipo que tiene que estar peleando arriba. Así que de la misma forma creo que tenemos que ir ahora a Junín, a jugar de la misma forma, para traernos algo allá, no podemos venir con las manos vacías. Y creo que este es el camino. Con el Almirante lo demostramos, terminamos ganando 4-1. Y hoy con Colegiales lo demostramos, terminamos ganando 4-1. Por ahí con Morón lo demostramos y no se nos pudo dar. Pero está claro cuál es la forma y cuál es la pauta que tenemos que seguir para ganar los partidos y para estar bien arriba. Gracias, Fernando. Fue este una de las figuras estadiantes hoy para nosotros. Felicitaciones por tu gol. Y ojalá que estudiantes de estos dos partidos que quedan puedan sacar los 6 puntos los posibles para terminar el Almirante. Muchas gracias. Si lo queremos todos terminar el campeonato con estos 9 que queríamos terminar, ya tenemos 3 a otro. Así que Dios quiera que podamos sacar estos 6 y irnos a vacaciones contentos y con otra expectativa para el campeonato. Gracias, Fernando.